Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. El ciclista colombiano Rigoberto Urán sufrió una violenta caída durante la segunda etapa de la Paris-Niza. Mientras estaba en el lote, el colombiano cayó y tras ser valorado se le diagnosticó una fractura de clavícula. Urán, que corre para el Education First, será operado este miércoles en Mónaco. Según el colombiano, la caída se presentó luego de que un ciclista tocara su rueda, lo que lo desestabilizó y lo mandó al suelo. Esto sucedió a 40 kilómetros de la línea de meta. Se espera que esta fractura no afecte su participación en carreras venideras y que en pocas semanas pueda volver a subirse a la bicicleta. A través de sus redes sociales Rigoberto dio un parte de tranquilidad a sus seguidores. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.